Ok. Guerrero Mayra. Presente licenciado. Perfecto. Hermosa Fausto. No está. León Adriana. Presente licenciado. Ok. López Alba. No está. López Jordan. No está. Luna Liliana. Presente licenciado. Perfecto. Oña Daniela. Presente licenciado. Buenos días. Buenos días. Pérez Susana. Presente licenciado. Perfecto. Portilia Bryan. Presente licenciado. Perfecto. Romero Nayeli. Presente licenciado. Perfecto. Rosero Diana. Buenos días licenciado. Presente. Ok. Ruiz Karen. Buenos días licenciado. Presente. Perfecto. Sandoval Luis. No está. Santillán Ana Isabel. Presente licenciado. Perfecto. Tates Jairo. Presente licenciado. Perfecto. Tú que eres Héctor. No ha llegado. Vargas Tania. Presente licenciado. Ok. Verde Soto. Cintia. Voy a pasar segunda vez a quienes han ingresado nuevamente. Al Pérez Alex. Presente licenciado. Ya. Ya llegó. Cifuentes Diana. Fernández Graciela. Hermosa. Hermosa Fausto. López Alba. Presente licenciado. Presente licenciado. López Jordan. Sandoval Luis. Presente licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Tú que eres Héctor? Presente licenciado. Verde Soto. Cintia. Ok. Esto también es menester de mencionarles y que quede grabado. Tenemos dos asignaturas que son diferentes. Hay personas que vienen a la primera y a la segunda desaparecen. Significa que están teniendo faltas en la segunda. No es que ya les tome lista como se dan cuenta a la primera hora y la segunda no. Todo esto nos exigen por cada una de las asignaturas. No estamos trabajando con comitante en la misma hora, tanto química como biología, sino en forma diferente. Y de igual manera, en forma general, tal como se les ha mencionado, existen casos ya particulares que lamentablemente no tienen ninguna asistencia. No tienen trabajos. Hay algunos que han asistido y trabajos como quieran han presentado, aunque sea después, pero tendrán su calificación no completa. Y además de eso, tienen trabajos que no están bien realizados. Que están enviando lo más que nunca. En algún momento, algunas personas me enviaban trabajos de otras semanas en asignaciones de las nuevas. O sea, queriendo sorprender al profesor de que ha enviado el trabajo y no era eso. Eso es deshonestidad académica. Quieren sorprender como que han enviado el trabajo y es trabajos de otras semanas. Por ejemplo, semana tercera, emmanan el trabajo de la semana primera. ¿Qué tal? Por favor, tener mucho cuidado en eso, en esas situaciones. Si algunos me envían, especialmente los trabajos como son fáciles que les envío de clase, en un papelito y a veces hasta manchado de manteca. Ni siquiera con el nombre y todo lo demás. O sea, miren cómo estamos nosotros queriendo presentar y somos estudiantes ya de tercero, de bachillerato. Todo eso se está tomando en cuenta. Y existen personas que no han rendido ni la prueba. ¿Qué podemos hacer? Todos podrán rendir. Si presentan los justificativos. Es más, el proceso está explicado y voy a explicarles nuevamente. Persona que falta inmediatamente tendrá que ingresar y presentar un oficio dirigido a nombre del licenciado Marco Buitrón, que es el rector. Adjuntando también los justificativos médicos. Hay personas que de pronto han pedido permiso porque han fallecido un familiar. presenta el certificado de defunción de la persona, etcétera. Trámites que realizaron en alguna parte el certificado respectivo que estuvieron en ese trámite. Este, porque no se van a admitir sobre todo justificaciones como el hecho así, han llegado. Permítame, licenciado Franklin Miranda, a mí ni siquiera al señor rector, licenciado Franklin Miranda, por favor, que me justifique la falta de tal día. No pude estar, no pude asistir. Estuve mala conexión. O sea, no hay justificativo respectivo. Y es responsabilidad suya. Entonces, eso simplemente queda como una hoja. No hay cómo. El señor rector del día de ayer, para terminar lo que estábamos mencionando en la clase anterior, que el señor rector nos ha pedido de que seamos la comisión de cada uno de los grupos de los cursos. Voy a permitirle ingresar porque todavía no empezamos clase. Alguien que está llegando ahí ahorita. Y cada semana nos vamos a reunir todos los profesores. Entonces, ya no va a haber tal de que un profesor me dijo que sí, otro profesor me dijo que no. Y alguno ha dicho, sí, solamente depende de usted. Y cuando nos reunimos resulta de que ninguno tiene ningún trabajo de alguna persona. Entonces, a lo que me voy. Cada semana nos vamos a reunir con la señora inspectora. Y a ver estos casos. ¿Hay justificativo? No, está perdido. Entonces, queda ya en actas y quedará establecido a las personas que perderán. Repito. No por el hecho de que está en tercero bachillerato usted, si no cumple lo dispuesto por la ley, no puede perder. Puede perder como cualquier persona. El periodo electivo. Por favor, estoy mencionándoles con anticipación. Y yo, cada clase le estoy indicando esto. Especialmente como soy su tutor. ¿Por qué? Porque como el día de hoy, ya asoman algunas personas. Estaba enfermo, estaba en el hospital, estaba tal cosa. Sus justificativos, sus hojas, sus oficios con los respectivos, sus trabajos. Y ya tenemos que pasar notas. Entonces, ahí se vuelve todo un proceso. Y al final, va a ser el resultado. ¿Qué se queda? ¿Por qué no cumplieron efectivamente? Se entregó un listado de estudiantes, especialmente de este curso, que no han cumplido las horas de participación estudiantil, que les hacen falta documentos. Está clarito. No es nuestra responsabilidad. Justamente, eso sale porque ha ido hace 15 días, personal del Ministerio de Educación, a revisar las carpetas de ustedes. Carpeta por carpeta, para ver si es que son o no promovidos para ser bachilleres. Y eso es lo que sale. Con Secretaría y con las personas del Ministerio de Educación. Que esos papeles les hacen falta. Por lo tanto, si no presentan esos papeles, o ya no hayan presentado, lamentablemente no podrán graduarse. Así está descrito. No podemos hacer absolutamente nada. Con estas otras explicaciones, pues, pasamos entonces al trabajo de lo que es biología para esta semana. Repito, lo que corresponde con tercero bachillerato es inmediato. Porque de aquí, en unas ocho semanas más, se termina el año lectivo. Los demás necesitan terminar en 10, 11 semanas. Ustedes en ocho semanas más ya terminan el periodo lectivo. Y si se retrasan y quieren recuperarse, será demasiado tarde. Tienen ustedes en su cronograma y sus guías. Bien, entonces vamos a pasar. Dicen una consultita. Díganme. Con esto de los, dicen, con esto, con esto de los que usted menciona ahoritita, de los papeles que aún faltan. Dicen lo que pasa que yo tengo un problema con unos papeles, que en el colegio donde yo estaba, está cerrado totalmente y no hay quien nos dé un papel ahí. Lo que yo quería saber es cuál es el plazo que tenemos para eso. No puedo mencionarle porque simplemente yo, en este caso, soy tutor y pasé la información. Ahí dice, en dos semanas máximo, porque eso está revisado ya por el ministerio. Significa que esos nombres de esas personas están ahí en el ministerio, partiendo del hecho de que no podrán graduarse. Porque revisarán después esas capetas otra vez y lamentablemente se quedarán a un lado. Entonces, eso ya no es responsabilidad nuestra. Usted tendrá que buscar las alternativas, llamar a quién es el rector, ir a la dirección para ver que a través de la dirección les entreguen esos papeles. No sé. Ya le dicen, gracias. Eso depende ya de ustedes directamente. Bien. Gracias. Tenemos para esta semana el origen y evolución del universo. En resumen, esta es la parte fundamental. Según este libro y varios expertos, hace aproximadamente entre 14 y 20 mil millones de años. Unos hablan 15 mil, otros hablan 17 mil. Entonces, estoy poniendo aquí lo que dicen varios expertos y especialmente lo que está en nuestro libro. 14 mil millones de años se produjo el inicio de este universo. Miren, 14 mil millones de años. No dice 14 mil años, ni 14 millones de años. 14 mil millones, por favor, tener en cuenta esto. Entre 14 y 20 mil millones de años, la teoría del Big Bang, que es la más aceptada, no digo acertada, sino aceptada actualmente, habla de la gran explosión. La teoría mayor de aceptación en el mundo científico fue propuesta por el físico Alexander Friedman y por el astrónomo George Lehmann-Trey. Y se conoce como la teoría del Big Bang, la gran explosión. Según esta, el universo se formó hace aproximadamente 14 mil millones de años. Cuando toda la materia estaba en un solo lugar del espacio. En un momento determinado, las altas presiones, temperaturas provocaron una explosión que hizo que la materia y la energía se proyectaran en todas las direcciones. Después la materia se reagrupó y creó las primeras galaxias. A ver. Lo que mencionan aquí, en resumen, más que nada, dice que fue la energía pura. La energía que es del universo explotó. El comentarles así a breves rasgos, se supone que, ¿quién está defendiendo también? O ¿quién estuvo defendiendo? Porque ya falleció Stephen Hawking, el último de los físicos más duros de nuestro tiempo. Había conversado especialmente con el Papa Juan Pablo II en un momento, porque la Iglesia Católica también tiene sus científicos, que tienen que estar a la par de lo que dicen las cosas. Entonces, cuando conversaban, hablaba de la teoría del Big Bang, y el Papa Juan Pablo II, muy emocionado, le dice, pero hijo, ¿esa energía pura acaso no es Dios? Entonces, la respuesta de Stephen Hawking fue, la ciencia no acepta el término Dios, porque Dios es tratar de explicar lo inexplicable. Y la ciencia no explica lo inexplicable, explica acontecimientos, hechos, sucesos, experiencias. Pero como ser humano, tendría que mencionar, pues, la gran existencia, el gran dominio de un Dios latente. Pero como científico, no puedo mencionar. Tendría que seguir hablando de una energía pura. Bien, entonces, esta energía pura explotó y se produjo. Aquí está también otro gráfico de su libro. Se produjo esta gran explosión. Al haber una explosión, hay una expansión de partículas. Entonces, se van realizando esta expansión y se van desarrollando todo lo que existe hasta el momento. Al inicio, si fue una explosión fuerte, imagínense una explosión de televisión, de películas, lo que ocurre. Si hay una bomba sumamente fuerte, ¿cómo explota? Desen la idea de la famosa bomba atómica. Esa gran explosión que destruyó completamente todo lo que estaba alrededor. Entonces, todo esto que está en rojo son los primeros momentos. Luego se va enfriando de a poco, se van esparciendo. Y luego, más adelante, más, más, hasta lo que tenemos actualmente. Entonces, ya estamos más fríos y es el universo que nosotros conocemos. Aquí tenemos, en el primer momento, la materia y energía se encontraban en un solo punto. Es lo que dice, la gran explosión. Segunda, la alta presión y la elevada temperatura provocaron el estallido que proyectó la materia y energía en diferentes direcciones. Tercero, se originaron los primeros átomos. Nosotros, en nuestra ciencia, sabemos que toda la materia está constituida por átomos. Se formaron la Vía Láctea y las demás galaxias. Aquí están varias galaxias. Y una de esas galaxias es la famosa galaxia de la Vía Láctea, donde está nuestro planeta. Ya veremos un poco más adelante. El Sol y los planetas se condensaron a partir de la nube de gas y polvo. Es una de las teorías. La condensación viene a ser, en este caso, el enfriamiento. Bien. Entonces, cuando hablamos en este caso de posibilidades, tenemos varias teorías del... En este caso decía... Las famosas teorías del origen del sistema solar. Perfecto. Tenemos aquí la hipótesis, la primera hipótesis del origen... No, antes de esto. Tenemos la teoría del universo pulsante-oscilante. Eso estará en sus pruebas. Y eso les toman también ahí en las pruebas ser bachiller, por si acaso. ¿Cuál es esta teoría del universo pulsante u oscilante? Como un pulso. Está... Tac, 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 tac. Que va desarrollándose, va ampliándose. Esta teoría, conocida también como el gran rebote, fue propuesta por el físico norteamericano Richard Tolman. Establece que las galaxias dejarán de alejarse cuando se termine el impulso. Ya empezamos. No voy a dejar ingresar a nadie más. Me disculpan. Esta propuesta las dejarán de alejarse cuando se termine el impulso inicial a la gran explosión. Luego se atraerán con una acción con su propia fuerza de gravedad que causará una contracción. ¿Qué significa? Aquí está, en este gráfico y está en su libro, la gran explosión. Comenzaron a expandirse, a formarse los átomos, etcétera. Y aquí tenemos gran espacio y comienzan a alejarse. Comienza a expandirse todo el universo que de pronto mencionamos y explicamos ahora. Pero ya habrá un momento en que dejen de expandirse, se quedarán en un instante y regresarán al mismo punto. ¿Qué significa? Ahora, regresaremos todos al mismo sitio de inicio. Entonces, se destruirán otra vez todas las cosas. Especialmente con la presencia que se menciona de los agujeros negros. El agujero negro el año anterior ya fue tomado una fotografía, lo que simplemente eran cálculos. Ahora ya se presentan fotografías a través de telescopios espaciales de altísimo poder. En donde el agujero negro, su nombre lo dice, negro, oscuro, donde ni siquiera un haz de luz puede traspasarlo. Se destruye completamente. Entonces, eso es absorbido y va absorbiendo a las partes del universo hasta llegar al inicio. Esa es una de las teorías del universo pulsante u oscilante. Se expande y regresará al mismo sitio. La siguiente teoría. La teoría de la creación continua o el universo estacionario. A mediados del siglo XX, el cosmólogo Edward Arthur Mayne afirmó que el universo no tiene inicio ni fin. Porque la materia interestelar siempre ha existido. Además, entonces, esta teoría de Edward Arthur Mayne, que muchas veces la aceptaron, se habla de que el universo ha estado permanente siempre. Como Dios, siempre. No ha cambiado absolutamente en nada. Simplemente el universo es y será lo mismo. Se transforma nada más. Y por lo tanto, el universo permanecerá para siempre. Entonces, el caso es de que esa teoría con la propuesta de la teoría oscilante y la propuesta del Big Benne queda desechada. Toda vez de que, si hablamos de que se expande y regresará a un mismo punto, se van destruyendo las cosas. Acá, en cambio, no. Eso se ha mantenido mucho tiempo. Entonces, miren, hay varias teorías. No podemos decir de que una de las dos es verdad, porque no somos dioses para saber realmente ese principio. Ahora, ¿qué estábamos mencionando? Esta es una fotografía espacial de la Vía Láctea. La Vía Láctea que tiene esta forma de espiral. Esta Vía Láctea es donde está nuestro sistema solar. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí para entender algo sobre el asunto. La Vía Láctea es la galaxia espiral en la que se encuentra la Tierra. Se calcula que contiene entre 200 mil millones y 400 mil millones de estrellas. Dicen la idea que existan 400 mil millones solamente en esta galaxia de la Vía Láctea. Una estrella, el Sol es una estrella. Y muchas de esas estrellas tienen las características del Sol. Entonces, el ponernos a pensar de que a lo mejor en alguna parte de esta misma Vía Láctea puede existir otro sistema solar casi semejante a lo nuestro y que puede existir vida. Ojo, no hemos comprobado todavía la vida en otros sitios, a pesar de que hay las teorías de los OVNI, etcétera, que es muy cosa diferente. Pero, el ponernos a pensar como seres humanos que no somos nada de la nada. Y miren dónde está el cálculo. Aquí está el sistema solar, casi en las riberas, en las afueras. Si habláramos de una ciudad que aquí está el centro, estamos en el suburbio de la Vía Láctea. Aquí está el sistema solar. Y acá adentro, en todo esto, si hay más de 400 mil millones de estrellas similares, muchas de ellas, poner a pensar de que a lo mejor ¿exista otro sistema solar? ¿Exista vida? Solamente le dejo pensando eso. Mientras no se encuentre y la ciencia no admita, pues simplemente hay probabilidad. No se olviden que se encontraron vestigios de agua en Marte, igual vestigios de principios biológicos. O sea, no dice vida, sino principios biológicos, elementos químicos que pueden dar origen a la vida. o sea, en Venus. En Venus. Imagínense. Y en Marte también se habla de esa misma posibilidad. Y algunos hablan de que a lo mejor Marte fue lo que hoy es la Tierra. La pregunta es, ¿será que la Tierra se va a convertir en un planeta árido como lo es Marte? Sigamos pensando en eso. Mientras continuamos con esa devastación, especialmente de los mineros, devastación de bosques, etcétera, muy poco nos falta a que lleguemos a eso. El origen del sistema solar y el planeta Tierra. Entonces estamos hablando aquí, origen del universo. Regreso rápidamente. 14 mil millones a 20 mil millones de años. La idea del libro dice 14 mil millones, teoría del Big Bang. El universo. Se va enfriando, se van formando, en este caso, las galaxias. Una de esas galaxias es la Vía Láctea. Y como nos damos cuenta aquí, miren, en este grafiquito. Hay cantidades de galaxias. Centurión, Omega, etcétera. Y la nuestra es de la Vía Láctea. Y solo en nuestra Vía Láctea existe 400 mil millones de estrellas. Y en las otras galaxias, ¿cuántas estrellas habrán? ¿Acaso no podrá haber vida, por lo menos en otra galaxia? El origen del sistema solar y el planeta Tierra. En este caso, el sistema, el origen del sistema solar, hay dos hipótesis principales formadas cerca del sistema solar. La hipótesis de las mareas o planetesimal. Esta es otra de las teorías, OCO, del sistema solar, del sistema al cual pertenece nuestro planeta Tierra. A comienzos del siglo XX, los norteamericanos Forrest Gavey y el astrónomo Thomas Wendt propusieron que una estrella intrusa, una estrella, pasó cerca del Sol y su atracción gravitacional generó que los dos cuerpos, mareas tan intensas que ocasionaron la expulsión de materiales llamados planetesimales, que al condensarse formaron los planetas del sistema. En otras palabras, había el Sol, que eres una estrella, pasó otra estrella cercana a ella y no es que chocaron porque se hubiese producido una explosión total y no hubiésemos existido nosotros. Estuviésemos tranquilos en el universo, quizás como elementos materiales o átomos del universo y no estuviéramos aquí estudiando ni tampoco en clases, ¿no? Pero así son las cosas. Entonces, ¿qué dice? Que pasó una estrella acerca a esta y la situación gravitacional hizo que se vayan desprendiendo del Sol las cantidades de materiales y este desprendimiento que es de material se fueron condensando. Al condensarse, no se olvide, se fueron enfriando. Estos grandes pedazos se fueron enfriando que al final fueron cada uno de los planetas que tenemos en nuestro sistema. Ese es lo que se llama la expulsión de materiales llamados planetesimales. Con el condensar se formaron los planetas. Esa es una de las teorías. Algunos científicos nos ponen en duda esta hipótesis porque según ellos es poco probable que alguna estrella se acerque al Sol y si eso ocurriera la materia que allí se desprendiera retornaría a él. Lógicamente, basado en el hecho de que hoy ya se conocen muchas cosas, de que como hay una gran cantidad de gravedad, es un imán el Sol. Entonces, lo que se desprende le atrae nuevamente. Usted juega con un imán fuerte y está de pronto por ahí con algún material metálico, le hace a un lado, le deja y se regresa porque le atrae. Esa es la idea que hablan entonces algunos expertos que no están tan de acuerdo con esta idea de que se acercó otra estrella. No se olviden que el Sol es una estrella. Es una estrella. Y las estrellas tienen en este caso inicio de vida, su apogeo cuando brillan más y luego cuando ya están viejas y comienzan a perder su energía, su luminosidad. El Sol es considerada una estrella que ya está en su época de vejez. Está perdiendo ya su energía propia. O sea, quedan unos millones, miles de millones de años para que definitivamente la estrella, el Sol, desaparezca. Y al desaparecer, pues desapareció la vida de nuestro planeta porque nuestra vida se desarrolla gracias a la cantidad de luz solar y el calor que nos ejerce el Sol. Imagínese. Póngase a pensar que ahorita explota el Sol. ¿Qué pasaría? La hipótesis nebular fue inicialmente desarrollada por el francés René Descartes justamente en la época del Renacimiento. Luego remontada por el alemán Emanuel Kant y el francés Simon Laplace. Quiere establecer que este más o menos se formó aproximadamente 4.700 millones. Aquí viene el Sistema Solar hace 4.700 millones de años. Unifiquemos estos temas. El Universo hace entre 14 y 20 mil millones. Se expandió, se va enfriando y la hipótesis nebular habla de, ya nos queda poco tiempo, de 4.700 millones de años a partir de una gran nube giratoria de gas polvo interestelar conocida como nebulosa. Aquí está la nebulosa que va girando. Este cuerpo celeste comenzó a concentrarse gracias a la fuerza de atracción gravitatoria y justamente el Sol que queda en el centro. El aumento de la concentración incrementó la velocidad de rotación. Como consecuencia de ello se formaron los anillos de gases calientes y al desprenderse la condensación dieron origen a los planetas. Esa es la hipótesis nebular. Una gran nube con energía y materia que comenzó a girar a su propio eje y dio origen al sistema solar y en el centro del gran Sol y los planetas que siguen dando vueltas alrededor del Sol. El Sol se formó en la región central que era la más caliente. Cerca del Sol se ubicaron los planetas más densos como el Mercurio. Denso significa más pesados, más fuertes. El Mercurio, el cual posee un núcleo de hierro. A distancias lejanas se formaron los planetas compuestos por helio, hidrógeno y helio como Júpiter, los satélites. O sea, dependiendo también si los planetas están más alejados o cercanos, tiene que mantener una consistencia para poder existir. Imagínese si fuese solamente de gases el planeta el Mercurio, hace rato hubiese desaparecido. Entonces, por eso los cálculos es de que es un planeta netamente metálico, especialmente constituido por el metal líquido que es el Mercurio. Por eso se llama el planeta Mercurio. El planeta Tierra y su origen, la Tierra se formó a partir de la acumulación material hacia aproximadamente 4.500 millones de años. Es un dato fundamental. Aquí está, 4.500 millones de años. Entonces, regresemos otra vez, 14, 20 mil millones de años, el universo. El sistema solar hace aproximadamente 4.700 millones de años. 4.700 millones de años estaba aquí, sí, mencionado, exactamente. Y el planeta Tierra, según esta propuesta, hace 4.500 millones de años. Perfecto. Lo demás van recibiendo, revisando ustedes. El origen del sistema solar y el sistema solar es conjunto formado por la gran estrella central que es el Sol Estrella, alrededor de la cual distintos cuerpos celestes giran. Y tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno. El Plutón, especialmente en esta última década, fue considerada por los científicos que no es un planeta, es un planetoide, es un planeta enano, es un pedazo de piedra. Entonces, ya no es parte del sistema solar, por si acaso. Las nuevas propuestas es Plutón ya no es planeta. Por lo tanto, no forma parte del sistema solar. Es simplemente un pedazo de piedra que está, por ser muy pequeño, no considerado planeta. Por eso, en su libro también tienen Mercurio, que tiene color gris, tiene sus características, Venus, y tiene algunos nombres que han sido dados especialmente por dioses, dioses griegos o latinos. Latinos son los dioses de Roma, de la antigua Roma. Entonces, Venus, designada a la diosa Venus. en el firmamento, muchas veces en la noche podemos observar. Es un punto bien minúsculo que resalta y brilla. Ese es Venus. Brilla justamente y resalta frente a los demás. La Tierra, que es considerada nuestro planeta azul, por la cantidad de hidrógeno que tiene, el agua que contiene, y donde se desarrolla la vida que conocemos. Marte, el planeta rojo, porque se le ve a los telescopios como rojo, que quede cercano al nuestro. Se supone que quieren hacer viajes interestelares para conquistar el planeta rojo, Marte. La Luna, se habla de que hemos llegado, algunos dicen que nunca llegamos a la Luna, otros que sí. Algunos dicen que encontraron vestigios de extraterrestres en la Luna, por eso no quieren que se entere la gente, que cambiarían todos los procesos. Algunos hablan de que la Luna fue de pronto contaminada con materiales atómicos que destruyeron de pronto instalaciones que había en la Luna. Bueno, hay miles de cosas que poco a poco tendrán que saberse. Júpiter, como ustedes se dan cuenta, Júpiter dado al Dios, Júpiter, al máximo Dios, en este caso de la, de Latino, que en este caso viene a ser el Dios de los Dioses Latinos o de los Romanos. Saturno, Urano, Neptuno y no se le toma ya en cuenta a Plutón. Entonces, Neptuno también es el Dios de los mares en la mitología de los, de los latinos, de los, de los romanos. Entonces, tenemos este, nombres dados especialmente por la presencia de los dioses. Perfecto, además de ello tenemos algunos satélites naturales que tienen dando, girando alrededor, como la Tierra tiene un satélite que es la Luna. Entonces, hay que tomar en cuenta eso y eso es todo lo que tenemos esta semana, sobre todo con formación del universo, del sistema solar, en el caso de la galaxia, el sistema solar, el planeta Tierra y la disposición hasta el momento. ¿Y qué es lo que han tomado en cuenta los científicos? Como información fundamental de que Plutón ya no es un planeta, es un planetoide pero ya no forma parte del sistema solar, hay que quitarlo. para la próxima semana revisar la guía, ya se enviará la asignación respectiva. Habrá dos asignaciones, la asignación común normal del trabajo de la semana, bueno, el día de hoy y mañana, esto. Para el trabajo del día de hoy, se me ha olvidado colocarles el trabajo de la semana, van a hacer el resumen, van a hacer un resumen primero del universo. Por favor, voy a explicarles porque no lo he escrito. Van a colocar ahí este cuadrito. Origen del universo, ¿en qué tiempo? Tantos años acabé de mencionar. Origen de las galaxias, ¿cuánto tiempo? Origen del sistema solar, ¿cuánto tiempo? Origen de la Tierra, ¿cuánto tiempo? Y dibujar lo que está aquí, dibujar, no colocar, dibujar sin el Plutón, dibujar el sistema solar, nada más, para que tengan ustedes. Esa es la tarea que se ha enviado como trabajo de clase para que realicen entre hoy y mañana. Repito, cuadro sobre el tiempo de origen del universo, de la galaxia, del sistema solar, de la Tierra y un breve gráfico del sistema solar. Eso es todo. Nada más. Y, como dije, la asignación estará sobre todo también para que suban su portafolio con todos los documentos. El portafolio, repito, por favor, deberá tener su apellido y nombre. Entonces tendrá de pronto, ahí voy a tomar un apellido cualquiera, Erazo José, Biología, uno, que ese será el que me indique porque yo como eso tendré que bajar a mi computador, tendré que poner en archivos y para eso enviar al vicerectorado. Todo en un archivo Word o PDF, no fotografías, fotografías, solo un archivo que tienen que estar todos incluidos, poniendo primero su carátula y todas las asignaciones de trabajos deben estar con semana uno, o semana dos, tal como se les ha indicado correctamente. Esto estará hasta la próxima semana. Perfecto. Unos segunditos que tenemos. ¿Alguna pregunta? Licenciado, yo tengo una consulta.